Música Buen día a ustedes y a todos los que nos sintonizan, que nos pueden ver en este medio como anteriormente habíamos brindado algunas informaciones también sobre el manejo de los cultivos estábamos en aquella etapa, en el momento de preparación de tierras pero ya ahorita tenemos cultivos establecidos, podemos ver ya cultivos de cilantro, rábano, mostaza, pepino, maíz que ya están creciendo y ya podemos ver algunos resultados de las prácticas que hemos realizado en esta parcela Es que todavía se empieza a ver lo que es las plantas, ya han nacido y todo ¿Esa es la práctica que se ha hecho con los alumnos? Sí, estas prácticas las estamos realizando poco a poco, tenemos todavía unas parcelas, unas áreas que están sin sembrar debido a que estamos enseñándoles a ellos los métodos de siembra en escalonamiento de cultivos a manera de que un cultivo pueda haber producción en diferentes épocas del año Los cultivos de ciclo corto como rábano y cilantro se van a estar sembrando más continuamente para que siempre haya producción y los que son de un ciclo más, un poco más largo van a ser sembrados con mayor tiempo para que ellos vayan viendo También la rotación de cultivos es la práctica que se hace para no establecer el mismo cultivo todos los ciclos en un mismo terreno, sino que vayan cambiando y así no agotar también la fertilidad de los suelos Son proyectos de mucha importancia dentro de lo que es la parte agrícola aquí en el instituto Sí, nosotros consideramos que estas prácticas aunque se vean que son en pocas áreas pero sí es la formación que necesitan los muchachos en este bachillerato para conocer las prácticas básicas y que posteriormente ellos puedan implementarlo en mayores áreas, sea como cultivos propios o que tengan la oportunidad de trabajar en alguna institución como técnicos entonces que ya tengan el conocimiento de estas prácticas que se están realizando En nuestras anteriores visitas, ¿verdad? aún no tenían instalado lo que es el sistema de riego o ya lo terminaron este importante proyecto también Sí, tenemos el sistema de riego por goteo instalado acá estamos realizando fertilización diluida y también hemos realizado la instalación de un sistema de captación de aguas o cosecha de aguas lluvias, el cual también nos ha apoyado la municipalidad con la donación de este equipo hemos coordinado con la estación experimental Condicta para también la implementación de este proyecto que nos permite en este tiempo de escasez de agua poder captar agua de los canales de los techos de las casas y poder almacenarla para aprovecharla en los cultivos ya aquí tenemos, se le llama un tanque de geomembrana en donde almacenamos el agua y podemos subir también esa agua de nuevo a un recipiente más alto para poder darle presión y meterla en el sistema de riego por goteo está implementado ahí una bombita para darle presión al agua y poder subirla por lo menos unos 6 metros de altura del nivel donde tenemos el agua en el tanque de geomembrana Hay proyectos de mucha importancia dentro de lo que es el centro educativo el apoyo que ustedes como docentes le piden a lo que es autoridades competentes también padres de familia para que apoyen a sus hijos también en cuanto a la educación Sí, es necesario que cada institución o autoridad municipal sea de la corporación municipal, de autoridades de educación instituciones no gubernamentales y público en general que apoyen este tipo de actividades que se están realizando en el instituto ya que es parte del desarrollo integral de una sociedad y que necesitamos pues formar estudiantes formar personas con capacidades que puedan ayudar al desarrollo de toda la zona el instituto pues está formando técnicos en el área agrícola y queremos que estos sirvan para el desarrollo de toda la sociedad